Esto es lo más nuevo de Diferencia Juvenil, la experiencia de México. Y aquí con su servidor, el compa Kevin, alias el watching, el compa Willy, alias el negro, y su servidor, Lisandro Hernández Pérez, alias el lore. Nos vamos con este bonito temazo, el pistolero, y vamos, pues... ¡Gracias! 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 Especialmente André Báquina Dorada Es parte de mi experiencia juvenil La experiencia de México La experiencia de México